...encontrando a Mario Soriano, Soriano juega a la izquierda, en el pico del área recibe Jeremay, si quiere marchar de parras, va a llegar al fondo, puede... ...levantado tan rápido, cuidado a la pérdida, el pase es malo, balón para Gorka, Santa María, en la frontal para el tercero, la deja en corto, aparece Jeremay... ...del área, lo encuentra ahora Mario Soriano, toca fuera para Kuki, pasa al azar en el centro, enroscado hacia adentro, saca la defensa, será banda para el Depor, en el 85, como se le va el partido al Deportivo de la Coruña, ojo, el remate, el centro, ¡qué gol! ¡qué gol! ¡qué gol! ¡qué gol! ...jugar con Soriano, va Soriano, va Mario, que llega a la línea de tres cuartistas, la juega con Rubén, Rubén puede centrar, pero la juega adentro para Jeremay, ¡le pega! Ahí está Ibai, la espera Soriano, recibe Soriano, el tres cuartista encuentra la frontera del área, ¡Jeremay le pega Jeremay, toca en un defensa! No tiene tregua al partido, balón de Marcos, el cambio de orientación a la derecha, la controla Narro, que se quedó del correr, el amago de Jeremay, que le va a pegar la pierna cambiada, ¡esquina! Temporada regular. Se viene el ataque de Jeremay, ¡qué bien que la hizo Jeremay! ¡Misionados, Salmantinos, la pelota de Jeremay! ¡Trigueros! ¡Jeremay! ¡Aquivillari! ¡Aquivillari!